Me parece que es muy cruel que les hagan hablar en una situación así. A mí no me gusta. Pero ¿sabes qué? Nadie nos hace hablar, Álvarito. Pero fue la decisión de ella. No, no, yo sé, pero yo creo que al tener a los medios parados en su casa, de cierta manera los obligan, pero es una percepción mía y respeto tanto a los reporteros que están ahí, a la gente que le gusta que hablen y al famoso que habla. Yo no lo haría bajo ninguna circunstancia y mucho menos después de que se te muere un hijo que esta mujer haya salido a hablar de este tamaño. Tremendo, ¿eh?